Alerta Estados Unidos de América. Denuncian a Archivos Nacionales para que entregue los 5400 mails con seudónimo de Joe Biden. Sean todos bienvenidos, te contamos amigos que la South Eastern Legal Foundation presentó una demanda federal para que se haga público el contenido de los correos para preservar la integridad gubernamental. Aumenta la presión para que Archivos Nacionales NARA, por sus siglas en inglés haga públicos los 5400 correos electrónicos en los que Joe Biden, a través de tres seudónimos Robin Ware, Robert L. Peters y J.R.B. Ware, presuntamente rendió información gubernamental y discutió sobre negocios con los socios de su hijo Hunter en su época como vicepresidente de Barack Obama. La organización South Eastern Legal Foundation Asalaf presentó una demanda federal para que, de acuerdo con la Ley de Libertad de Información FOIA, por sus siglas en inglés, se les entreguen dichos mails dadas su relevancia para la opinión pública. El público estadounidense merece saber qué contienen. Amigos, la demanda de SLF se suma a la solicitud, este mismo mes, del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para que NARA les facilite estos correos. En este caso, la comisión presidida por James Comer dio de plazo hasta el 31 de agosto para que la entidad gubernamental les haga entrega del contenido solicitado sin editar. La consejera general de SLF, Kimberly Herman, señaló en un comunicado que los estadounidenses tienen derecho a saber si se ha producido un abuso de poder y se ha intentado ocultar. Con demasiada frecuencia, los funcionarios públicos abusan de su poder utilizándolo en beneficio personal o político. Cuando lo hacen, muchos tratan de ocultarlo. La única manera de preservar la integridad gubernamental es que NARA haga públicos los casi 5,400 correos electrónicos de Biden a SLF, ya que el público estadounidense tiene derecho y merece saber, ¿qué contienen? Patriotas, no se explica por qué los retrasos irrazonables de archivos nacionales. Es que, no es la primera vez que SLF reclamó esta información a NARA. Ya en 2021 realizó esta petición. La respuesta de NARA fue que, aún no había asumido la custodia de los registros del entonces vicepresidente hasta el 20 de enero de 2017, por lo que los correos electrónicos no podían hacerse públicos hasta el 20 de enero de 2022. En 2022, SLF renovó su solicitud con una segunda petición FOIA. Sin embargo, NARA no ha presentado ni uno solo de estos correos electrónicos solicitados hasta el momento. Por ello, Braden Bousek, director de litigios de SLF, explicó, la transparencia pública es el control más vital que tienen los ciudadanos para exigir responsabilidades a nuestra clase política. Después de más de un año intentando trabajar con NARA, sus continuos retrasos irrazonables han obligado a SLF a presentar esta demanda. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Gracias por ver el video.